¡MÚSICA! ¡Una semana más aquí! ¡Muy buenas a todos! Ha llegado la Navidad al Rincón Legacy Y continuamos una semana más con recomendaciones navideñas desde aquí, desde las cositas de George Primero de todo, es de bien nacido el ser agradecido, así que vamos a dar las noches a todos los que estéis aquí en directo ¡Fantastic Javi! Como siempre, ayer primero, vamos presidente Arlis, buenas noches, espero que ya hayas estado con la tecla de renovación Pero vamos, que el problema está que las app no se llevan muy bien con el tema de la suscripción del Prime Más por aquí, Hidraruna, buenas noches Chalen, Dolphysio, Alfong, GMR ¿Quién más? Chep Mipel, buenas noches, ¿qué tal estamos? Bolratillo, Jesús84, bienvenidos a todos Como siempre, comenzaremos con las noticias y luego se pasará más nueve Siempre y cuando no se haya quedado dormido ¿Qué tal los Black Friday? ¿Habéis comprado muchas cositas? Yo este año, bueno, tengo que reconocer que me he comprado algunas expansiones de Sky Tier Que estaban muy económicas Porque el juego no está acabando de funcionar todo lo que les gustaría Y aunque tienen unas living rules que van cambiando bastante Pues cuando no lo vas a jugar en competitivo, como es mi caso Y te juntas con Gabriel Mipelchev, que es un máquina con las reglas Y lo pasas genial en su compañía Pues digo, pues habrá que comprarse más expansiones Ni una compra, Bolratillo Has aguantado estoicamente Bueno, no te preocupes Porque falta de juegos nunca va a haber Y este mes Os lo voy a... Escucha, esto es secreto, que no se enteren Alberto Ni Javi Es secretísimo A lo mejor este mes Llegamos a más de 10 juegos Para vosotros De regalo, de regalo de Navidad Así que bueno Marvel Champions con expansiones Ahí a tope Joder, yo las tengo Y la verdad que lo juego mucho menos de lo que me gustaría Porque es un juegazo Bueno, venga Vámonos a las noticias Y esta semana además hay bastante Porque os traigo un poco las novedades de Maldito y TCG También para este mes Pero bueno, vamos a empezar Con las noticias que El otro día Nos trajeron Desde SD Games Y son las cuatro Novedades En su catálogo Que ya las tenéis en página web De hecho ya se puede hacer Precompra De ellas El primero de todos El Photograph Juego pequeñito En... Bueno, que Manuel Luego si queréis Le podéis preguntar Que él lo compró en Essen Lo compró en Matagot Y bueno, pues ahora lo tenemos aquí En castellano Que bueno, tiene independencia del idioma Pero por lo que le he oído a Manuel Un juego muy chulo El pepino Storm... Lo diré otra vez mal Stormsander Juego de Kickstarter Campaña bastante exitosa Con unas miniaturas Muy chulas Javi lo vaqueó Y ahora Bueno, pues llegará Para todos vosotros Como sabéis Se sortearon el otro día Estas cuatro novedades El Welcome to the Moon Según Calvo Bislúdica El Roland Wright del año No Roland Wright en este caso Pero bueno En esa... En esa línea El mejor juego del año Y bueno Deciros que trae un montón Y trae una campaña Trae tableros Plastificados Para que no tengáis que estar Con las hojitas y tal Otro juego muy recomendable Y por último Presentaron también Este Space Dragons Este a mí fue el que menos Me llamo de los cuatro Pero bueno Vamos a estar atentos Porque a lo mejor Hay un juego chulo Ahí dentro Así que A ver cómo va evolucionando El tema Venga Nos vamos con las novedades De Maldito Games Para este mes Y es que llega ya El Tranquilidad El Tranquility Un juego Que bueno Es de cartitas Juego en caja pequeña Un juego sin muchas pretensiones Y bueno Deciros que Es cooperativo Y que además Hay que jugarlo En silencio Hay que completar Una cuatrícula Antes de cualquier jugador Se quede sin acciones disponibles Habiendo colocado Al menos una carta de comienzo Y otra de final Hay un artículo En el que ya habla De el Missy En su web Así que Yo os recomiendo Que lo visitéis Como todas las semanas Otra novedad Que nos anunció Missy Geek Es que Bueno Pues se atreve Maldito Con un nuevo juego Concretamente Con el Flamecraft Que también Tuve una campaña De Kickstarter Bastante exitosa Y bueno Pues fenomenal A mí es un juego Que me hubiera gustado Entrar en el En el Kickstarter Este año Estoy haciendo los deberes Estoy siendo fuerte Y no me estoy metiendo En Kickstarter Y llega el señor Agamo Y nos lo trae en inglés Nos podrá hablar Un poquito más de él Más adelante Este mes Porque viene Viene de invitado Y además Creo que junto A Rubén Herrero Vaya dupla Venga Seguimos Este sale esta semana Ya Que es el Shisted Juego de Whiskits Hablamos de él El otro día En las recomendaciones Para juegos De dos Un juego De Bueno Ambientado En una época En la que No hay Ciudades Emergidas Como tal Y bueno Hay pequeños atolones Como de basura O de O de escombros Y demás Y bueno Pues tienes que Sumergirte Conseguir nuevos objetos Y cada vez que hacemos Una inmersión El jugador activo Va a utilizar Dos de los recursos Que aparecen En las tarjetas Y Nuestro contingente Va a utilizar Uno O sea Vamos a poder Hacer cosas Todos los turnos Y los juegos A mí me gustan Bastante Otra novedad Que nos trae Missy Es que Bueno El famoso Palacios de Carrara Yo creo que es el juego Que más ha estado De saldo O que ha estado Presente En más tiendas De saldo Sobre todo En tiendas online Yo creo que en generación X Carranza También lo llegue a ver Un juego clásico Y bueno Pues GameGruiwer Bueno Nos va a traer Esta nueva Una nueva edición Una segunda edición De este juego De Michael Kinley Y Wolfgang Kramer Deciros que es un Neuro ligerito De 60 a 90 minutos De duración De 2 a 4 jugadores Y que va a salir Primero de todo En campaña De micromecenazgo En GameFo Si queréis saber más Sobre este juego Porque no conocéis La primera edición Yo os recomiendo Por ahí Infinidad de vídeos En Youtube Sobre ello Tenéis también En el blog De Missy Y bueno Yo creo que algún amigo Seguro que lo tiene Por ahí De haber aprovechado Alguna Alguna Algún Completar una cesta De envío En Dracotienda Y cosas así O sea que Puede ser A ver Que está llegando Nueva gente Está llegando por aquí Frank Me ha aparecido Lothar También Salicrupp86 Buenas noches Revancha 76 F Soguero Siento lo de ayer A ver El Ebro Pues oye El hombre Es un equipo humilde Tuvimos que meter 5 No sé hasta dónde Llegaremos este año En Copa del Rey A mí me diserraría Que llegáramos lejos Así que con vuestro permiso Esperemos que no nos toque Con el Zaragoza Luego más adelante Missen Buenas noches ¿Qué tal? Venga Continuamos Con Momiji También novedad De este mes Se me han descolocado Las Totalmente descolocadas Las diapositivas Es otra novedad De este mes De maldito Este Momiji Deciros que Bueno Es un juego De Francesco Testini Y Darío Massarenti Estos Puede que sea La escuela Italiana La nueva escuela Italiana Bueno En realidad Son los responsables De Tank Garden Y Deciros que Bueno Han estado También trabajando En otro juego Que es el Legend Riders Este es un juego De cartas De 1 a 4 jugadores Para mayores de 8 años Y en el cual Se intenta cumplir Los objetivos Recogiendo las hojas Otoñales Más valiosas Del jardín imperial Del antiguo Japón O sea Que continúan Un poco La línea De los jardines Y La línea asiática Del Tank Garden Más cosas Monkey Juego Para niños Bueno Imagino que Sin muchas pretensiones De Flying Game Ya sabéis Que trae además Esas dos Miniaturas O dos muñequitos Es para dos jugadores Por una edad recomendada De 7 años Y con partidas De aproximadamente 15 minutos O sea Que es un Filercillo Y bueno Pues nos indica Un poco A quien Lo estoy viendo En Ludo noticias Que sabéis que es otra Otra página Que visito bastante De que llegado el momento De la sucesión En la jungla Dos orangutanes De la tribu Monkey Compiten por obtener La corona Que les permitirá Gobernar al resto De la tribu Así que bueno Sale el 16 de diciembre Y son 22 eurillos Deciros que El anterior El momiji Sale el 10 de diciembre Y seguimos Con las novedades Para este mes Con el Neoville El juego De Blue Orange Sabéis que El maldito Ha encontrado Ahí un partner Bastante jugoso Y ha sacado Otros juegos De esta editorial Y sale El 16 de diciembre Justo después Del puente Un juego También bastante Económico Unos 27 euros Aproximadamente Es de 2 a 4 jugadores Y hombre A mi me tranquiliza O me llama Ya el juego Este la atención Por un motivo Que es un juego De Phil Walker Hardy De momento Todos los juegos Que he probado De este hombre Me han gustado O por lo menos Me han divertido Así que bueno Deciros que eso Que es responsable De Susigo Inhotep Cacao El Baren Park Que también sacó Maldito Y bueno Este ya tiene Una duración Un poquito más De 30 40 minutos Aproximadamente Ya estamos ante Un euro ligero Ya abandonamos El estadio De Phil Y yo creo Que este podría Entrar perfectamente En las recomendaciones Que vamos a hacer hoy Que son Juegos familiares ¿Por qué no lo he incluido? Pues porque no lo he jugado todavía No ha salido Entonces Cuando lo salga Y lo juegue Pues ya veré Si lo recomendamos Vale Antes de pasar a este Espías en la sombra Deciros que también Saca Maldito Toda una batería De expansiones Tanto de El Anachrony Fracturas en el tiempo Y Futuro Imperfecto Como de Five Thrives Que van a ser Concretamente Las de Los artesanos De Nakala Y Deseos del Sultán Y por último Sale también La expansión Del París La Estrella A ver si Con esta expansión El juego gana un poquito Más de interés Porque a mí la verdad Que fue un juego Que me dejó frío No creo que sea Un mal juego Porque la verdad Que Las mecánicas Funcionan Y funcionan Y demás Pero me dejó frío Es como Que esperas un poquito Un poquito más Del juego Y sobre todo Lo bonito que es Es una pena Que no Que no tuviera un poquito Más de profundidad No sé qué opináis Del París Momiji lo pone En flojete George ¿Qué sabes Del Star Wars Fact Files? Más no Cabrón Me estás dejando Loco ¿Qué es eso De Star Wars Fact Files? Luego lo vemos Luego lo vemos El juego del Five Thrives No lo anuncia Claro Está pendiente Yo creo que De reimpresión Todavía no Todavía no se No se sabe Venga Seguimos Seguimos Con más cosas TCG Factory Espías En la sombra Un nuevo juego De la editorial TCG Factory En el cual Los jugadores Van a viajar Por Europa Para cumplir Misiones Y esto Lo van a tener Que hacer De la forma Más rápida posible Para cumplir Las cartas De misión Tienen que construir Una ruta Entre las localizaciones Que aparece Un estilo Aventureros Aunque se les permite Utilizar su red Para cumplir Futuras misiones Dicha red Es de tamaño Limitado Y eventualmente Para expandirse En una dirección Tendrán que eliminar Marcadores De otros lugares Sale el 17 De diciembre Es un juego De 2 a 4 jugadores A partir de los 8 años Y duración De partida Entre 20 40 minutos Bueno Pues yo no había oído Gran cosa De este juego De hecho Son los típicos Que de repente Aparecen Y dices Ostras ¿Y esto De dónde ha salido? Es de Pegasus Spiel Edición alemana Así que bueno Pues a ver A ver qué tal Está este jueguito Y también Este sí Este además Es bastante esperado Es la expansión De Un Machet De Caperucita Y Beowulf Que va a salir Concretamente El El No hay fecha concreta O sea que a lo mejor Puede que se retrasa Hasta enero Deciros que Beowulf Mola un huevo A Caperucita Todavía no la he probado Pero Beowulf Si te gusta el juego Agro Y te gusta Primero que te guste Un Machet Pero si te gusta Un Machet Y dentro de un Machet Te gusta ir a saco Deciros que Tiene mucha vida Que es un jugador Con muchas cartas De ataque Y aguanta Vamos Es el típico tanque Que puedes perfectamente Ir a cuerpo Descubierto Porque Porque está Muy muy bien Deciros que también Van a Reimprimir El Covelanzo Y también hay Reimpresión De toda la saga De Scape Tales Tanto del Vastagos De Willwood Como el Despertar Como Sin Memoria Así que TCG Factory A tope A ver cuando A ver cuando Les traemos un día Que tengo ganas De que vengan Por acá Mira el Five Trades Sale el día a día Dice Chali Pues fenomenal Si no El tema de las fechas Yo doy yo aquí un poco Por lo que leo aquí En Ludo Noticias En Missy Si veis Análisis Parálisis Que sale esto De Generación X Carranza También dan fechas aproximadas Porque Es que nadie se atreve A dar una fecha real Y además Es que no nos podemos cabrear Y no debemos cabrearnos En el caso de que se retrasen A ver Hay retrasos y retrasos Los de Asmodee Son un poco Demasiado de Jevis Pero bueno Es lo que hay Es lo que nos ha tocado vivir Así que bueno Y por último Traigo Novedades De un clásico Como es Carcassonne Que además Me estoy planteando En comprar Ahí donde lo veis Estoy planteándome Comprar Carcassonne Para jugarlo Con mi chica Y Bueno pues yo quería Comprarme la edición 20 aniversario Estaba dudándome Cogerme la Big Boss Pero dije Vamos a ir por partes Primero vamos a probar El venta aniversario Ver si le gusta Si lo disfrutamos Jugando en pareja Y Claro Luego decía Pero claro Me compro la venta aniversario Y si me quiero comprar luego Más expansiones Digo Los terrenos Se pegan de tortas Bueno Pues ya le han dado solución Aquí tenéis La Carcassonne Big Boss Que saca Hansen Gluck Y también Una nueva edición Del juego base Con bueno Pues una remodelación Total Para que coincidan Los terrenos Con la edición 20 aniversario O sea que Prácticamente se veía venir Porque al igual que yo Muchas otras personas Habrán pensado Y habrán dicho ¿Qué pasa Ahora Si quiero continuar A más Con el Carcassonne Entonces aquí han visto Un filón Y han dicho Vamos a reeditar todo Cambiando las losetas Y dejándolo más chulo En este caso He llegado bien He llegado a tiempo A estas segundas ediciones Que siempre llego tarde Llego tarde Me refiero a que Sacan una edición En castellano Ya la tengo en inglés Sacan una segunda edición De un juego Ya la tengo La primera edición Pues esta vez Carcassonne Para finales de 2001 La edición normal Y para Igual para 2021 También sale Observa la misma combinación Que componentes Que la de 2017 Y sale ahora O sea para Para estas navidades En Alemania Luego ya No sabemos si De Bir Entiendo que sí No sé si No lo sé Me lo estoy preguntando Me lo estoy preguntando Porque sí que es cierto Que han sacado El 20 aniversario Pero no sé Qué pasará Si seguirá con Con esto Si seguirá siendo Partner Porque por ejemplo Catán creo que ya Le queda poco Si no lo ha perdido ya Y por último Un nuevo juego De esos que os gustan De esos de De la editorial Board and Dice Que sabéis Que bueno Continúan Con este Juegos Basados en La historia Lo que llaman También la serie T Teotihuacán Tihuantinsuyu Tequeno Tatatata Todas estas Que vienen con T ¿Vale? Una tradición Que comenzó En el año 2018 Y ahora Nos trae Este terracota Army Que sale En el 2022 Para el mes de agosto Aproximadamente Es muy probable Que llegue a las Gen Con Es un juego De 1 a 4 jugadores De los diseñadores Joder A ver si lo digo Freshmilau Fornali Y Adam Kapinski Adam Kapinski Si que es Mucho más conocido Porque es Autor de Nemesis Lord of Hellas El Dark Ages Que tiene unas ganas Tremendas Tremendas Tremendísimas De Comprarlo Incluso jugarlo El Frostpunk También es de él Héroes Bueno es que Tiene bastante Tiene bastantes cosas El Kapinski Ha ido evolucionando Muy bien Este diseñador Y bueno El otro La verdad que no Creo que el Blossom Si El Blossom Lo estoy viendo aquí En la BGG Que es el juego Un juego que salió Hace ya Bastantes años En ese Como 3 o 4 años Que era de Gestionar plantas Un jardín O algo así Ese no No me llamó mucho La atención La verdad Bueno pues en este En este juego De 90 a 120 minutos De duración Vamos a tener que Unir Bueno El emperador Quixi Y Juan Fallece Y tenemos que Protegerlo En otra vida Y para eso Tenemos que reunir Un gran ejército En forma de esto De guerreros De terracota De las famosas Estatuas Y bueno pues tenemos Que ir colocando Estas estatuas En diferentes salas Y ir consiguiendo Puntos de victoria A ver Que tal Warandise Está últimamente Produciendo mucho juego No quiero decir Que todo lo que produzcan Sea bueno Así que Bueno A ver Que tal A ver Si abandonan Un poco Los fiascos De Tekkenu Yo creo Que bueno El Origins Que tampoco Ha acabado De Cuajar A Legacy Por ejemplo No le gustó Pero bueno Yo creo que es un editorial Con luces y sombras Y a lo mejor Esta es una de las Una de las luces Así que Masnue Te invito a que te pases Que nos vamos a ir Al picor de la semana Y antes Vamos a adelantar Que mañana se viene Programón Estáis todos invitados Y os voy a dejar aquí Una imagen Un vídeo De lo que Vamos a tener mañana Aquí En el Rincón de la Nación En el Rincón de la Nación Señor Masnue Buenas noches Déjame un momento Que configure el audio Porque no te estoy oyendo Todavía No me va Qué bonito Puedes ir hablando Puedes ir contándonos Qué tal tu campaña Del Del Cómo se llama Del kitchen A ver Te voy a buscar A tope Porque no me ha conectado Mola El fondo Que ha hecho Es una máquina Las cosas que hace Esto lo hace Por amor Al arte Ya está Con los problemas De audio Bueno Pues eso Que he visto En Antes lo he puesto En el chat A él Unos Star Wars Fact Files Y no sé Lo que es Y él tampoco Cada día hacen Esto más complicado O cada día Estuvieron más Sí Algún día Me tienes que enseñar Algún día Porque ayer Me dijo Javi Que podía haber hecho Yo el programa De Kickstarter Y como no se maneja Ahora sí No se manejan Los controles No me atreví Ahora sí Ahora ya te escucho Perfecto Es que macho Hay días que se conecta La primera Y otros días Que no va ni para atrás Bueno has visto Ha llegado la Navidad Al Rincón Legacy Mira que bonito Bueno A las cositas de llorar Al Rincón Legacy Mañana Configuraremos Haremos otra configuración Y Hostia Mañana no Pero Rubén Herrero Y hablamos Y estaré Ese no Ese Vamos Hombre Ese no te lo puedes perder Ese va a ser Ese va a ser El programa O sea Es que van a venir Además A machete Los dos Ese programa Va a ser Histórico Hablando del señor Rubén Herrero Ayer estaba jugando El lunes estaba jugando Con un Dino World Y no he visto a Rubén Herrero Más En el suelo Con el Dino World Estaba tirado En el asiento Catatónico Diciendo Quiero que Quiero más Pegarme un tiro No le gustó nada Pero bueno Bueno ¿Tú qué crees? ¿Que mañana sorteamos Un Un Arakiri O no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que hay posibilidades? ¿Tú crees que hay posibilidades? Pues sí Yo creo que la gente La gente debería pasarse mañana A verlo A ver la campaña Que nos van Nos van a explicar De lleno Todo Sí Porque yo no sé nada De Arakiri Fíjate Y estoy en el Que es otro video Pero es que no Es brutal O sea El juego es brutal Y respondiendo aquí A Dolphicio Pues me gustaría entrar Pero no tengo Un puñetero Duro Son fechas muy complicadas De regalos De cenas De comidas De festejos De películas de Spiderman De loterías de navidad Es que Se va el dinero Por todos lados De la factura de la luz De la factura del gas Bueno ¿Qué os voy a contar? Y no puedo O sea Imposible Jugaré con la copia de Javi Que Javi ya está dentro Me encantaría entrar O sea Os lo juro Porque además es un juego Que no se va a poder conseguir En tiendas Y tiene una pinta brutal Probablemente sea Va a ser seguro La campaña más exitosa De Kickstarter En España De juego español Y creo que va a ser Es el juego más ambicioso Hasta la fecha en España O sea Seguro Sin duda alguna Así que Sí Me gustaría entrar Pero no puedo Es lo que hay Venga Nos vamos al hotness Manolito Vamos Venga Vamos al hotness De la BGG Que ha cambiado Tenemos un nuevo Tenemos un nuevo líder En el hotness Venga El picor De la BGG Con Manuel Y Me siento como en la radio Ahí poniendo Venga Cambia Cambia Venga Vamos a compartir Pantalla Y nos vamos A El hotness Venga Aquí lo tengo Empezamos con Beyond the Sun En el número 50 Cuando venga Rubén Este mes Le vamos a preguntar Que ha visto en este juego Que está a puntito De abandonar este hotness Pero que él es Uno de los juegos Más esperados Para él Que ya lo ha probado En inglés Y es de los más esperados En castellano Para Rubén Así que algo Habrá visto Así que Sí Este es El rollo que le gusta De los juegos Así con 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 Yo no lo compro No me niego A jugar Si me lo ponen Meza Bueno Yo este no es de los Que me llaman Mucho La verdad Vale That Time You Kill Me El número 49 Es una nueva Entrada Es un juego De Pandasaurus Games Y bueno Pues vamos a ver Que es Parece muy friendly Así Trae cajitas Y ya sabes Que a Legacy Lo de las cajitas Le mola Es como una Parece como un rollo Ajedrez ¿No? Se pasen peones No sé tío No sé lo que hay aquí Un juego de simple vista No sabemos Cómo funciona Obviamente A saber Podemos leer Un poquito Le damos Aquí al traductor Y le damos Así un poquito Tú y tu oponente Eres viajeros En el tiempo Rivales Que intentan Borrarse Mutuamente De la historia Para demostrar Que eres el valero inventor De los viajes En el tiempo Debes usar tu invento Para encontrar A tu enemigo A tiempo Y asesinarlo Es un narrativo abstracto Esto está Javi dentro Fijo Mañana Le hablaré de él Porque como él no ve las cositas Le tengo que hablar de él Vale En el 48 Ese sí que lo conozco También nueva entrada El Undaunted Reinforcements Entiendo que lo traerá Do it aquí Es una nueva entrega De los Undaunted En este caso Creo que lo que añade Son nuevas unidades De todas formas Vamos a verlo también Dice que Normandía Contra Alemania Es una expansión modular Que introduce Nuevas reglas Escenarios Y unidades Y además Mete un solo mode De David Turchi O sea que Bueno Pues igual hasta Le llama Almera ¿Cómo se llama esto? Arreformments Arreformments Son nuevas unidades Básicamente Nuevos modos de juego A mayores del solitario En el número 47 No sé por qué está aquí El Quash of Kendingburg Sí sé que sacaron Recientemente Otra nueva expansión Ahí en Alemania De Vir ya sabéis Que se lo toma Con más calma Llegará un poquito Más adelante La expansión Que queda Por salir Y yo estoy esperando La reimpresión Porque no me hice En su día Con la de las brujas Y tengo que cogerla O a ver si la encuentro En alguna tienda Por ahí suelta Hegemoni Sabéis que lo trae Bumblebee Y ha salido aquí En el número 46 Creo que Está a punto de terminar Si no ha terminado ya La campaña de Mecenazgo ¿Tú qué sigues más Kickstarter, Manuel? ¿Sabes si ya terminó? No sé nada De esta base No sé nada Ni quiero saberlo Porque seguro que me gusta Y quiero entrar Paso Vale El Transiberial Railroad Que es un juego de 2015 Viene aquí pues porque Habrá gente Que ahora le haya dado Por jugarlo Ya de cara a la Navidad Partidas de trenes Del Transiberiano Porque no entiende Tampoco quiero entrar Sabéis que odio Los juegos de trenes Así que Os quedáis con las ganas Si queréis saber Por qué está el número 44 Os vais a la BGG Paspa Mir Que vuelve a subir Juego De la editorial Dos Tomates Que tuvo muy buena aceptación También por el público Seven Wonders Duel Número 42 Ha entrado en el Hondas Después de hablar yo de él Manuel y yo hablar de él La semana pasada En los Juegos A2 Claramente La gente europea Y mundial nos ve El número 41 Grey Western Trail Se mantiene Dentro de la clasificación Y esta es la primera edición La segunda Imagino que estará más arriba Guerra del Anillo Que también hablamos de él El otro día Too Many Bones Oath Bull Lake Vuelve a subir puestos Que se estaba cayendo Después de haber estado En el top 10 El Class of Cultures Que acaba de salir Por Maldito Games Esta nueva segunda edición De Wicked Que llega al número 36 Y aquí está El Teletum Otro nombre con T De Boar and Dice Que no tiene ni No tiene ni siquiera Carátula todavía ¿Sabes cuál es este? Manuel es el nuevo De los italianos Vamos a Te lo voy a enseñar Son los nuevos de Simón y Luciani Y de Tachín No hay foto ni nada Pero no hay nada Nada, nada No hay apenas información Salvo que Va a ser muy parecido Al Marco Polo Y que además Bueno pues Va a ser de De colocación de dados Con viajes En esta ocasión Por Europa En lugar que por Asia Pero va a estar Yo creo que lo va a recordar mucho En mecánicas Y en todo Y en temática Arnova Número 34 Sigue aquí En el Jornes A tope Igual que el azul Que bueno Es un juego Que cada Navidad Vuelve a casa Como el almendro Luego tenemos Eclipse Resarcana Angesai Bueno viejos conocidos Que ya todos conocéis El Obsession Que también hablamos Del otro día Y que le preguntéis Quiero que le preguntéis A Rubén Herrero El día que venga por él Freeride Este sí sé que está por aquí Porque ha habido un artículo De él Es un juego De Friedman Freeze Y que bueno Uno de los De los que escriben Para la BGG Pues se lo llevó En algunas convivencias Lo ha estado probando Jugando Y si queréis Visitaros Llama la atención Este juego Del loco Del pelo verde Pues podréis Pasaros aquí Y leer un poco El artículo Rollplayer Adventures Esto salía por Kickstarter Manuel ¿Te suena? Sí pero esto Ha pasado similar En Gloria ¿No? Me parece que es Una especie de Legacy Es del mismo rollo Vamos De los mismos The Thunder World Games La editorial de Rollplayer Y creo que De los mismos Autores Kate Matteja Sí efectivamente De los mismos autores Kate Matteja Que además Y ahí pone ¿Qué hace? ¿Qué es? Campaña A ver Es una campaña A ver Campaña Tus personajes Rollplayer Han sido llamados A la aventura En Monster and Minion Fuiste a la guerra Contra los invasores De Draul En Fiencing Families Te hiciste amigo De las bestias salvajes Y despediste Espíritus Cuelles Y ahora tus seres Completamente formados Y curtidos En la batalla Deben defender El reino de Nalos Sí Yo creo que Es un juego De mesa De libro Juego O sea con libro O sea que Los jugadores Cooperativo Lo que quiero decir Es que te haces Un personaje Con el Rollplayer Y lo continúas aquí Y puedes jugar Con él En esta carrera Madre mía Que está el legato Hoy No me lo puedo creer Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer Me da Qué honor Nuevos juegos Nuevos juegos ¿Qué pasa? No hay Las situaciones Hoy Javi Ni el Madrid Yo no sé Por qué no está Viendo el Madrid Ha cerrado Más el chef Tú mira Mira Arakiri O sea los invitados Que tenemos mañana Que están en el Hotness Aquí a saco En el número 22 Menuda entrada Y es que la verdad Que la campaña Está siendo exitosa Y es que el juego El juego es bestial Yo tengo la pena En mi corazón De que no puedo entrar Porque no hay dinero Pero vamos Es que probablemente sea Si no es el mejor juego Que ha salido este año En Kickstarter Cerca va a estar Muy muy cerca Venga Brass Birmingham Número 21 Sleeping Gods En el número 20 Qué ganas de que llegue Ya por maldito este juego Que además Es que lleva todo el año Entre el top 10 Habrá bajado un poquito Pero se vuelve a encumbrar Aquí en el número 20 Bueno Ya estos de aquí Viejos conocidos En el En el picor Y mira Kingdom of the Monster Acaba de entrar otra vez En el top 10 ¿Van a sacar? ¿Van a sacar expansión? No En Black Friday Me parece que es El único día del año En el que este hombre Hace rebajas Ah Amigo Me parece Que es ese En Black Friday Y entonces Te lo puede rebajar 100 pavos El juego Te pega una buena bajadita Entonces Estás esperando este día Para comprarlo Te meten figuras Más baratas Y cosas de esas Yo entré Y me compré Un par de figuras Un par de minis ¿Y qué tal Con el tema De los gastos de envío Y el VAT Y todo eso? No Fue en una época Hace 3 o 4 años No No me llegaron dos Pero fue por culpa De que puse más La dirección de correos Y directamente Los de correos Dijeron Pa' casa ¿Por qué no lo mandaste A la oficina de Javi? Eh No Me lo mandó No sé Me lo mandé a casa El caso es que Tres envíos Pedí Tres Tres miniaturas Me lo mandaron separadas Una me llamó El cartel Y me dijo Oye Tengo aquí una miniatura ¿En qué piso es? Ah pues es aquí Y las otras dos A las de vuelta Para Y me la devolvieron Me devolvieron la pasta Por lo menos Bueno Es que se quedan sin stock Es que ese es el tema Que cuando vuelven Ahí la vienen esperando Para comprarlo Mira En el número Con el número 5 Y número 4 Dos pepinos El minbook Que se lo he dejado Hoy a mis amigos Para que lo prueben Porque estaban dudando Si entrar en la campaña De Geekstarter Pero a ver La campaña de Geekstarter Tiene las cartas ¿Qué tema es tío? Es que Sí Tiene con una pequeña expansión Pero yo no voy a andar entrando O sea Yo ya tengo la copia esta Y luego a lo mejor Quién sabe Es un juego Que está haciendo mucho ruido Y sabéis que todo lo que hace ruido Acaba saliendo en castellano Me parece fácil Que cualquier editorial Se pueda fijar en ellos Yo por ejemplo Creo que es un juego Que le puede Puede estar Entrar muy bien Dentro del catálogo De Bumblebee Por ejemplo De cualquier Incluso de TCG Que le gustan mucho Los juegos también De cartoneros Eso se va a vender Muy bien Y luego Terraforming Mars Que nos contó Javi Legazia El otro día Y yo sé que a mí Esto me va a encantar Y sigue aquí Manteniéndose En los puestos En el top Y de hecho Ha subido un poquito Tío Tavanussi Los constructores de Ur Bueno Ha bajado Ha llegado a estar El primer puesto Y ha llegado Al primer puesto Este Bagram Song Que bueno Ya lo hemos comentado Aquí en las noticias En otras ocasiones Que tiene una calidad Una estética Muy muy chula Viene también Con un Con un librito Me voy a poner a montar Mis minis Así En una pinta Muy chula Este Bagram Song Tenéis un artículo De por qué Ha llegado O de que está De que este juego Está precisamente En el Hotness En la página web Del Club Dante De David Así que yo os recomiendo Que sabéis Queréis saber más De este juego Top Ahora mismo De la De la BGG Vamos Top Del Hotness El top De todos los tiempos Pues podéis ir ahí Informaros Y con esto Y un bizcocho Hasta la semana que viene Está aquí diciendo Missing Que de hecho Está encastellado Ya en la campaña Puede ser No sé De cuál Estás hablando MissingQ ¿De cuál Estás hablando? Amiguito Bueno Una semana más Una semana más Os traemos Ah, el Minbook Sí, sí El Minbook Está en castellano La campaña Efectivamente Lo que no sé Si hay alguna Editorial española Detrás De momento No hemos oído Nada en los mentideros Lúdicos Continuamos Ya sabes Hoy Hoy no vamos A entrar Con lusificación Porque traigo Bastantes juegos De Ya, ya he visto Los has visto Te los he mandado Por si querías Las cositas de ellos Se preparan Mal Más o menos Pero se preparan Escúchame ¿Has pensado En algún juego A mayores De los que no No, pero posiblemente Falte Falta alguno Y ya te lo recomiendo Claro que faltan Algunos Porque de hecho Yo esto lo hago De la siguiente manera Yo cojo el listado De la BGG Desde el 1 O sea El top 100 Y voy siguiendo Top 200 300 400 Y todo aquello Que he jugado Y que creo que Entra dentro De Juego familiar Que es de lo que Vamos a tratar Esta semana Pues lo Y que haya jugado Y que me haya gustado Me haya entretenido Por lo menos Pues os lo traigo Y os lo recomiendo Ahora nos voy a Recomendar Cosas que no he Que no he jugado O que al menos Haya oído hablar Bastante bien Hoy he hecho Unas pequeñas trampas Pero sabía Que venía Manuel Y que él sí que ha probado El Cascadia Por ejemplo Y él nos contará Cosas del Cascadia Porque yo todavía Lo tengo Pero Soy un hater Y bueno No he pedido nada bueno Yo el Cascadia Es que confío mucho En Rulo Que a Rulo le gusta mucho Todos los juegos Sí A ver Cuando estuvimos Hablando del Kickstarter Había una versión Gratuita En internet Para jugar Y por lo visto Rulo se echó 10 millones de partidas En la versión esa Y digo Y yo no sé Cómo acabó No lo quemó Pues no lo quemó No solo no lo quemó Sino que se metió En el Kickstarter O sea que Bueno pues venga Vamos a empezar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?